Muy buenos días para todas las empresas de Latinoamérica. Lo prometido es deuda y si has visto el video anterior sabrás que Daniel Robustillo, Business Manager de Vitruz Biotech, se encuentra con nosotros para contarles a la industria cosmética todo sobre el segundo ingrediente innovador lanzado al mercado. Siguiendo el orden general de productos naturales, respetuosos con la salud y el medio ambiente, Vitruz Biotech, presenta Deo Biom Noni, el desodorante biológico que promete controlar el mal olor respetando la fisiología de la piel. Daniel, ¿cuáles son los componentes base de este híbrido? Este es el primer producto híbrido que lanza Vitruz Biotech porque tiene dos componentes que tienen cierta actividad. El primer componente del que voy a hablar es el cultivo celular de la planta del Noni. Esta planta del Noni, Morinda Citrifolia, es una planta donde hemos desarrollado líneas celulares y demostramos que tiene una eficacia directa en interactuar con la microbiota presente en nuestras zonas más olorosas como puede ser la axila o los pies. El segundo componente de este producto es un cóctel prebiótico. Es un cóctel prebiótico diseñado en exclusiva por Vitruz Biotech basado en azúcares y vemos que añadiendo este cóctel prebiótico somos capaces de cambiar la fuente de alimentación de bacterias y reducir la generación de subproductos mal olorosos. ¿Cómo podrías resumir el significado de su cualificación como desodorante biológico? Para desarrollar la explicación del desodorante biológico es importante valorar cómo se genera el mal olor en nuestro cuerpo. Es importante ver y saber que en este caso nuestras secreciones, nuestro sudor no tiene olor cuando es secretado. Es la microbiota y los diferentes organismos presentes en nuestra piel que al metabolizar estos productos secretados generan sustancias mal olorosas. Nosotros con este nuevo concepto de desodorante biológico lo que queremos es ser respetuosos con la piel y con la microbiota y modular la generación de olor pero no interactuar con la secreción normal de sudor de nuestra piel que es un mecanismo de regulación nuestro propio ni tampoco dañar esa microbiota. Es un approach mucho más respetuoso, por eso lo llamamos desodorante biológico y que interactúa con procesos biológicos de la piel modulándolos y reduciendo esa generación de olor. ¿Qué acciones realiza para inhibir los sistemas involucrados en la producción del mal olor? Vinculado a que el activo está formado por dos componentes diferentes, vemos dos estrategias para combatir este mal olor. La primera estrategia se basa en la reducción de la comunicación entre bacterias. Lo que hacemos es evitar que ciertas especies de bacterias que habitan en nuestras zonas húmedas o más olorosas tengan procesos coordinados para la metabolización de ciertas moléculas que producirán mal olor. Esta es la primera estrategia. La segunda estrategia se trata de añadir este cóctel prebiótico y lo que hacemos es cambiar la medida de alimentación de las bacterias presentes en esas zonas más olorosas. Nuestro cóctel está basado en polisacáridos o azúcares que lo que hacen es que son más disponibles, más fáciles de digerir por la microbiota y cuando son procesados no generan sustancias mal olorosas. Por lo tanto, con esas dos estrategias tenemos este efecto de desodorante biológico beneficioso para la microbiota y para la piel. ¿Y qué importancia tiene que el compuesto sea compatible con la microbiota de la piel? Y siguiendo un poco la línea que también hablamos con nuestro anterior producto, Canabia Sense, no se entiende un producto que no tenga también un respeto por la microbiota porque forma parte de nuestra piel y es con la interacción con la microbiota que tenemos que conseguir nuestros objetivos. Nunca yendo, en este caso, en contra con efectos bactericidas o efectos que puedan dañar la microbiota de la piel. Y aquí lo que vemos es que modulamos esta microbiota, estas poblaciones, este ecosistema, pero tampoco queremos generar una desviación de esas poblaciones que quizá pueda provocar otros daños en la piel. Y según los ensayos realizados, ¿cuáles son los efectos principales del ingrediente y cuáles son las aplicaciones que podemos darle a cada producto? Podríamos hablar de diferentes aplicaciones. Hemos testado específicamente en la axila la reducción del olor. También hemos testado en la axila la reducción de la respiración, de la sudoración y vemos que no impactamos a la sudoración. Nosotros lo que hacemos es realmente actuar sobre esa generación de olor, pero no en la respiración. También hemos hecho un análisis muy detallado de los diferentes volátiles generados en la axila para evitar esas moléculas, esos volátiles que generan mal olor. Para desodorantes, para axila, roll-ons, gels, cremas, sprays, sería una buena salida para este producto. Hemos visto que este producto puede reducir la olor generada en pies. También para tratamiento del cuero cabelludo, vemos también que puede tener una reducción del olor, un rebalance de la microbiota. Con esta misma planta hemos visto que tenemos potencial seborregulador. Y para acabar, también quizá para tratamientos corporales, donde lo podemos añadir para modular las diferentes poblaciones microbianas y regular la generación de olor. Este es un producto que se puede formular en muchos formatos y que tiene un amplio abanico para ser aplicado en muchos, muchos tipos de formulación. Y muchas opciones. Increíble. Si les pareció interesante y quieren recibir más información de cómo obtener este ingrediente, solo tienes que completar el formulario que dejamos a continuación. Gracias Daniel por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Un placer Vanessa. Hasta la próxima. Gracias.